Lo paran a Camacho, pensé que iba a entrar el médico muy dolorido en su tobillo derecho y Racing se prepara con este tiro libre, Camacho apenas puede caminar, se seca con su camiseta la cara Atención, Gastón Díaz, atención, Oscar Romero, atención, Racing de cabeza para meterse adentro del área Ahí está Lolo con nuevo peinado, ahí va llegando Sánchez para cabecear, la juega la Academia El arquero le está pidiendo a Andrada mucha atención a Muñoz que marcaba sobre el ángulo Romero por la pelota levantó, salió el arquero, larga, cabezazo al córner, que pasó penal Penal, 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 cobró el juez y tarjeta, penal, 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 agarrón a Lolo cuando se metía adentro del área Agarrón a Lolo, Arsenal se prende fuego y se va contra el árbitro, agarrón a Lolo, curado lo tomó Y Arsenal siente que está curado de espanto y se va encima del árbitro para decirle, mire que no pasó absolutamente nada La pelota se perdía lejos de la posición donde se disputaban Marcos curado y Lolo, yo lo veo a Lolo despeinado cuando la pelota pasa, no alcanzo a ver si lo agarró Estaba de frente a la maniobra en la medialuna Diego Ceballos y tiene la autoridad del árbitro porque está más cerca que nosotros Pero esta decisión le puede abrir a Racing un partido complicado Igual el tema es si es penal o no es penal, porque por los historiales, Raúl como se vio por televisión Y agarrones hay, pero viste, si los cobraran todos, hay un agarrón Penal para Racing, en el principio 16 minutos se juegan El árbitro está casi dando una sesión psicológica Al arquero le explicó mil cosas Y se prepara Diego Milito El príncipe colocado frente a la pelota Atención Racing para escalar en el campeonato Penal para Racing, penal para Milito Curado a Lolo, con polémicas Penal, penal, penal para Racing Va Milito, toma distancia ¡Va Milito! ¡Va! ¡Gol! ¡De Racing! ¡De Racing! ¡De Racing! ¡De Racing! ¡De Racing! ¡De Racing! ¡Milito! 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 Todo el estadio de pie El príncipe, Diego Milito para acomodar El penal que Curado le cometió a Lolo Para este Racing que se mete con 40 A 3 de Boca y de San Lorenzo Milito desde afuera Tomó distancia La clavó al medio y arriba para que Racing suba Racing va El príncipe El príncipe de los goles Diego Milito Racing 1 Arsenal 0 En el comienzo del partido Firme y con categoría Como lo indica su carrera En ese arco había errado contra Vélez Se lo había atajado a Guerre Y en este caso cuando Andrada se adelantó Y las rodillas del arquero Le indicaron a Milito Que iba a ir hacia su izquierda El príncipe cruzó el remate a la derecha Y Racing abre la puerta de un partido Estabermético Sube Racing en la tabla Raúl entonces 40 tienen San Lorenzo Boca 43 Racing 40 Y con algo de fútbol de Fredes Lo arrincó en el Racing Arsenal no merece estar perdiendo el partido Y en el último córner del primer tiempo Va con Esperanza 46 falta 1 Va Fredes va a punta zurda de la cancha En el pasaje corbata para levantar el centro contraria Curado Se mete adentro también El centro por Sarulite Que busca Lo busca Arsenal de Sarandí Que está perdiendo 1 a 0 En la parte final Al ras del piso Juega con Carrera Tocó con Fredes Fredes por la pelota Intenta levantó un centro más cerrado Salió el chilo Cabezazo ¡Gol! ¡Gol! De Arsenal Carrera Apareció en lo basalto Para convertir En el segundo final del partido El gol Que empata Arsenal de Sarandí Hernán Fredes La hizo cortita La buscó Tocó con Trelles Buscó adentro del área Se metió el colombiano Para cerrar El primer tiempo del partido La puso al ras del piso La jugó corta Fredes buscó un centro profundo Levantó el centro Y el cabezazo En el primero de los palos Para descolocar Con Carrera Y Trelles Buscando la ubicación El gol del empate De Arsenal de Sarandí Cabezazo del colombiano Y la pelota que entra Cuando Saja gira Y ve como la pelota Se mete en su propio arco Y Arsenal festeja su gol Racing 1 Arsenal 1 Santiago Trelles El PIB Trelles El Trelles de estos tiempos Para convertir el gol Empató Arsenal Y terminó El primer tiempo del partido Pelota de Bous Se va Racing Impisó el área Apareció Marcando desde el fondo Sarulite Y la pelota se pierde Por línea Final y al córner Se hizo emotivo Se despertó el partido Se levantó de la siesta Racing lo quiere ganar Y Arsenal No quiere dejar De llevarse algo A Sarandí Y lo está empatando 1-1 Habrá córner Por el sector derecho Del campo de juego No hay pelotas ¿Dónde están? El centro que va a llegar Contraria Voló Romero Viene el centro pasado Quedó por abajo Para Lolo Bous que no llega Marca Wed Marca Wed La impulsó a Wed Levantó centro Cabezazo Gol Colpadores Gol De Racing Gol De Racing De Racing De Racing De Racing De Racing Apareció un tanque Para declarar la guerra Frente Arsenal De Sarandí Y ponerse a tiro En el campeonato En una tarde difícil En una tarde de poco juego Mariano Pavone El tanque Que apareció En las alturas Se lo jugó Racing Que lo comenzó a apretar Arsenal De Sarandí El centro perfecto Sobre la izquierda La jugó a Wed Levantó el centro El cabezazo De Mariano Pavone Vigente En el fútbol argentino Para clavar de cabeza Su gol Porque Racing Tiene En la cabeza La obsesión Del campeonato 33 El número De Jesucristo Para que Racing Resucite En una tarde Complicada Frente a Arsenal Pavone Racing 2 Arsenal 1 A los 30 minutos Del segundo tiempo Y apareció El goleador De torneo En Racing Excelente Excelente fue el centro De Agüed Con Zurda La pelota Había salido Se movieron las marcas Y los defensores De Arsenal Miraron la pelota Y olvidaron el hombre Solo Pavone Sin marca Sin obstáculos Acomodó la pelota En el ángulo Derecho De Andrada Y otra vez Racing Cuando el partido Estaba chivo Encuentra la victoria Festejos Infinitos En la parte final Racing Vuelve a ganar Y se reacomoda En el campeonato Raúl Fernández 43 San Lorenzo Boca 40 Tiene la academia